El Perú de la Tierra El Perú de la Tierra El Perú de la Tierra Seguí know Que pasen Seguí know ¿Casa un brazo? Que pasen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué dijo... ¿No vino? y ya la le puse y ya la le puse en los lomos está... no, ya está no, todavía no, está Fernando Román ¿está o no está? no, está porque está al fondo del carril y allá vi otro cerca de los cajones entonces ya están por ahí acomodando estos aviones con el... ¿no, amigo? ¿Puero Michoacán? ¿Puero Querétaro? ¿Para qué parte? ¿Para qué derecha está la... ¿Puimilpan? ahí donde está el polvorín el este, digo, el alacrán ¡Puero huimilpan! ¿Puera raza me dieron sacrificado? aquí está, pura raza Querétaro, Michoacán ¿Cómo ando, amigos? ¿El saludito por ahí? ¿Para dónde? ¿Querétaro? ¿Querétaro? ¿También? Pura raza de Querétaro ¿Para allá también? ¿Para Malento? ¿Para el puerto? ¿Puerto de Saludito por el puerto de Domingos o no? ¿Listos? ¿Acomandados? ¿Alguien está haciendo el ahora para... ¿Nadie manda saludos por el puerto de Domingos? ¿Qué está pasando por aquí? ¿Cuál es la cualidad? ¿Quién no más en el vicio? ¿Quién no más en el vicio? ¿Quién no más en el vicio de la escanera? ¿Quién no más en el vicio de la escanera? ¿Quién no más en el vicio de la escanera? ¿Quién no más en el vicio de la rusa negra? ¿Cuádra, Miguel, la rey y sin que los flomos... ¿Cuándo por aquí los camaradas? ¿Cuándo por aquí los camaradas? ¿Qué es eso? ¡Baja! Y se graba el humilde viejones, los dos de Tamaulipas, marca el león paliúd, dice. Para mis amigos yo soy buen amigo, pa' lo que se ofrezca, yo soy muy sencillo, no soy presumido y eso a mí me cuesta, pero los botones yo no los mastico para ser sincero, me gusta escuchar los que platiquen pero no todos los creen. No he nacido rico y lo que yo tengo es porque he trabajado, no soy ambicioso pero tengo un sueño que aún no he logrado, y si algo les digo que yo en mi camino algo he comprobado, que si algo le tiras tienes que pegarle tarde o que temprano. Conocido muchos pero mis amigos de los que son muy pocos, no hay que ir a la escuela pa' saber quién es aquel que es malicioso, no a todos les caigo será porque no soy monedita de oro, pero no me busquen que andando enojado también soy maloso. No crean que soy malo, dejenles comento que no soy dejado, es que como es costumbre nunca de plantar quien quiera uno humillarlo. Y aprovechando algo quiero decirle a esos que se pasaron, no soy muy rencoroso, más no se me arrimen pa' no desairarlos. Me gusta trabajar porque me gusta darme uno y otro lujo, cuando cargo de sobrar por el regalo es uno de mis gustos, es que cuando no tuve yo siempre soñé que eso hiciera conmigo, también cuando me muera quiero que se acuerde que fui buen amigo. Me gusta trabajar porque me muera quiero decirle a todos mis amigos, yo ya me despido, aquí está mi corrido, ya les canté un poco, quizás sea mucho desde mi camino. Y pésame también si no aclaré mi nombre, también mi apellido, soy aquella persona que cumple esos sueños que tuvo de niño.